Los restos de Gabriel García Márquez reposan ya en Cartagena de Indias, Colombia. Objetos hallados en construcción urbana, te velan historia de antigua civilización panameña. Con música y baile mexicanos celebran sexta edición de La Noche Blanca en Mérida. Proyectan corto mexicano en lengua de solo 16 hablantes para promover el rescate de lenguas indígenas. Y les recomendamos ampliamente el tema que les tenemos preparado en esta emisión en nuestra sección de reportaje. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano. El espacio informativo producido por el ILSE. ¡Bienvenidos! Quédense con nosotros los próximos 30 minutos y entérese de lo que está ocurriendo acerca de salud, medio ambiente, educación, cultura y tecnología en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Luego de un viaje desde la Ciudad de México, llegaron las cenizas del afamado escritor Gabriel García Márquez a su natal Colombia. Veámoslo en la siguiente nota. Las cenizas del escritor colombiano Gabriel García Márquez fueron depositadas el pasado mayo en el Claustro de la Merced en la ciudad de Cartagena de Indias, lugar en donde, según su amigo, Juan Gosaín, él siempre quiso estar, luego de viajar desde la Ciudad de México, lugar en donde el literato murió. En una ceremonia realizada en el Claustro de la Merced, sede de la Universidad de Cartagena, donde también fue expuesta una escultura del autor de 100 años de soledad, El periodista Gosaín reveló que Gabo le había confesado que quería ser enterrado en esa ciudad. Como si fuera poco, esta es también la ciudad en donde están enterrados sus padres y sus hermanos. De modo que vuelve a juntarse ahora la familia completa. Puntualizó el periodista al insistir en que este no es el último adiós a Gavito, sino la bienvenida a un amigo inmortal. La ceremonia contó con la presencia de varios de sus amigos, su viuda Mercedes Barcha, sus hijos Gonzalo y Rodrigo, y algunos de sus nietos. Además, participaron autoridades departamentales y representantes de los Ministerios de Educación, Cultura y Relaciones Exteriores. El busto rodeado de flores amarillas, las favoritas de Gabo, fue hecho por la artista británica Kathy Murray y fue develado por Rodrigo y Gonzalo, hijos del escritor, en compañía del rector de la Universidad de Cartagena, Edgar Parra, quien agradeció a la familia el honor de acoger las cenizas de Gabo. Nuestra casa tendrá un motivo más para seguir creciendo en su misión. Aquí no tendremos el Gabo fallecido, sino al Gabo vivo, afirmó Parra, quien agregó que lo más memorable es saber que finalmente él regresó a La Semilla, la ciudad en donde buscaba una morada en la cual no se sintiera extraño. La clausura del evento estuvo a cargo de Adolfo Pacheco, amigo de Gabo, quien interpretó Mercedes y el Mochuelo, dos de las canciones favoritas del escritor que falleció en abril de 2014 en México, país en donde vivió gran parte de su vida y donde se encontraban hasta ahora sus cenizas. Importante hallazgo en Panamá da cuenta de la forma de organización, así como de la cosmología de una de las culturas más representativas de la región. En la siguiente nota encuentra la información. Fueron encontrados recientemente artefactos tallados en oro, cerámica, piedra y resina en la localidad de El Caño, en Panamá. Estos restos pertenecen a la antigua civilización coclé, asentada en la provincia de Panamá del mismo nombre. Según la arqueóloga Julia Mayo, las excavaciones que se desarrollan en la necrópolis develan cómo era la estructura social e identidad etnocultural de esta cultura prehispánica, que sobrevivió hasta principios del siglo XVII. Precisó que los objetos hallados muestran una sociedad sofisticada, marcial, jerarquizada y de gran sensibilidad artística, cuyos entierros y ritos funerales podrían ayudar a comprender el modelo social ejecutado en Río Grande. Las osamentas encontradas en dos sepulcros durante las excavaciones de 2009 y 2015, respectivamente, ofrecen detalles sobre las prácticas funerarias de los coclé, los ritos de las ofrendas y la trascendencia espiritual de la muerte, hechos que denotan la compleja estructura protocolar en torno a este tema. Para estos antiguos pobladores, la muerte daba pie a ceremoniales con el ideal quizás de conseguir que el alma de los difuntos se separara de su vida terrenal y arribara exitosamente al más allá, explicó Mayo. De acuerdo con la experta, los cementerios resultan una fuente de información importante para estudiar los arquetipos sociales. Y en ese sentido, las tumbas de El Caño comienzan a arrojar algunas pistas sobre sus ocupantes y la vida vivida. Adelantó que aunque los sepulcros encontrados en ese lugar son diferentes, también cuentan con elementos comunes. Son grandes fosas dentro de un aluvión, con entierros múltiples y ofrendas posteriores a la sepultura. Mayo relató que como parte de la investigación científica pudieron determinar que la osamenta hallada en 2009 en la fosa T2 pertenece a un guerrero de entre 40 y 45 años, considerado mayor para la época, mientras que en la T7, hallada en 2015, se trata de un niño. Los ajuares funerarios, por su parte, ofrecieron información sobre el rol social dentro de la sociedad. En el caso del guerrero trascendió que tras fallecer, primero lo vistieron y luego lo disecaron, ceremonia que contemplaba otros pasos, apuntó. Pese a los hallazgos para la especialista, el caño aún no termina de contar su historia pasada. Por ello tiene pensado explorar bajo el suelo donde se encuentran los monolitos, para así comprender mejor este complejo mundo. Comunicar es. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, felicita cordialmente al Instituto Colimense de Radio y Televisión por el 27 aniversario de su canal 11TV Conexión. Ante el aumento de la ingesta de productos chatarra en México, un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo creó productos nutricionales de choconostle, fruto proveniente del nopal. Parte de la gastronomía ancestral mexicana, el choconostle es rico en vitaminas A, C y K y en minerales como el calcio, magnesio, hierro y potasio. Además, ayuda a reducir los índices de triglicéridos, colesterol y a controlar la glucosa. En una investigación realizada con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, se comprobó que la botana controla los niveles de colesterol y triglicéridos en quienes consumen una porción de 200 gramos de producto liofilizado de choconostle. También se hizo una prueba con niños de entre 12 y 14 años. De la muestra de 100 menores, 94 expresaron que la volverían a consumir porque se les hacía agradable al paladar. Nuestro nicho son los niños y a ellos les gusta mucho el producto, precisó Álvarez Castro. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud señalan que México es el cuarto país consumidor de chatarra y el primero en América Latina, debido a que una persona ingiere en promedio 212 kilogramos de esta por año. Un total de 125.000 niños de 550 escuelas uruguayas desarrollan hábitos de lectura mediante el proyecto denominado Biblioteca Solidaria del Consejo Directivo Central, o DISEN, impulsado actualmente por la Administración Nacional de Educación Pública. Esta iniciativa es coordinada por el equipo de Programa de Lectura y Escritura en Español PROLE, y a cada centro escolar participante le entregan una colección de 64 libros y 4 guías para su implementación. Además, los 11.000 docentes intervinientes reciben cursos virtuales y talleres vinculados a la lectura. El proyecto, que lleva ya cuatro años de aplicación, promueve que los estudiantes cultiven el hábito de leer, aprendan y se enriquezcan con esta práctica. Hoy, Horizonte Iberoamericano está de visita en la Capilla Sixtina, o bueno, como si estuviera en la Capilla Sixtina, ya que me encuentro en esta réplica de esta construcción emblemática del Vaticano, ubicada en el Monumento a la Revolución aquí en la Ciudad de México. Siendo esta la primera vez que el Vaticano autoriza la itinerancia de un proyecto como este, para brindar la oportunidad de conocer esta obra, Patrimonio de la Humanidad. El montaje consta de una estructura compuesta por secciones, con reproducciones fotográficas del interior de la Capilla. Más de 2.700.000 fotografías digitales, impresas sobre tela sublimada y colocadas dentro de un armazón de 22 metros de altura, por 67 metros de largo y 28 de ancho, que abarca una superficie total de 510 metros cuadrados, según dio a conocer el Gobierno de la Ciudad de México. Cerca de 200 noches fueron necesarias para terminar el montaje de esta Capilla Sixtina. En esta operación participó la Guardia Suiza Pontificia, la Dirección de Servicios de Seguridad y Protección Civil de la Ciudad del Estado Vaticano. El acceso fue concedido por el prefecto de la Casa Pontificia, Georg Vansbein, entre otros personajes relacionados con el resguardo y custodia de la Capilla. También colaboró Sandro Barbagallo, experto en historia del arte, como asesor histórico para el desarrollo museográfico. La Capilla Sixtina original se encuentra al costado derecho de la Basílica de San Pedro en Roma. Fue mandada a construir por Francesco de la Róvere, el Papa Sixto IV, llamada en honor a su creador como Capilla Sixtina. Y se trata de uno de los museos vaticanos que anualmente registra la mayor cantidad de visitantes en el mundo. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con Gabriel Benumen, Jorge Salazar y Pablo Calles, quienes son director general de la exposición, el arquitecto y el escenógrafo de la réplica de la Capilla Sixtina, ubicada en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Cuéntame, ¿cómo surgió la idea de hacer una réplica itinerante de la Capilla Sixtina? ¿Y cómo fue México el país elegido para iniciar con el recorrido? Bueno, este sueño crece hace dos años, cuando llevamos la artesanía de Oaxaca a la ciudad del Vaticano, para poder regalárselo al Santo Padre. Hacemos un nacimiento y adornamos el árbol de Navidad. En ese momento, una artesana de Oaxaca ingresa a la Capilla Sixtina y se pone a llorar. Empezamos a sentir el sentimiento de la artesana, hablamos con la gente de los museos vaticanos, que si podíamos hacer nosotros una réplica, empezamos a hacer los trámites, junto con la gente de cultura, relaciones de exteriores, nuestros patrocinadores Banorte y Maseca, para poder construir este gran recinto. ¿Podrías explicarnos, a grandes rasgos, cómo fue el proceso tanto de la manufactura de las piezas que conforman este pabellón, tanto como del montaje? Claro, bueno, aquí se forma una familia. Tenemos a Jorge Salazar, que es nuestro ingeniero estructural. Tenemos a Pablo Calles, que es nuestro arquitecto en toda la parte escenográfica. Tenemos a Miriam Villalobos, que es la productora en cuestión de ambientación. En conjunto, empezamos a dar nuestras ideas para poder llevar a cabo este recinto. En la parte estructural, te voy a pasar a Jorge, que es el experto en esta parte. ¿Qué tal? Bueno, nosotros nos tardamos dos meses en preparar toda la estructura, en ingeniería, cálculo, para que tuviera esta altura de 27 metros de alto, por 30 de ancho y 70 de fondo. Y bueno, el otro gran reto fue construirlo en 10 días. Entonces, la verdad es que está un reto bastante grande y pues con el apoyo de Gabriel y de Miriam, aquí estuvimos. Y pues para darle toda la estructura para que el Señor lo hiciera a su obra de arte. ¿Qué tipo de materiales y de tecnologías se emplearon? Hola, buenas tardes. Pues mira, empleamos todo tipo de materiales, desde metal, madera, resinas, tela, plásticos. Es una combinación de muchas áreas de trabajo, desde arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico. Son muchas ramas que se conjuntan en este espacio para darle vida a todo, desde el exterior hasta el interior. Entonces, son materiales y especialidades que están dentro de la empresa. Además del tamaño natural de la Capilla Sixtina, se presenta una exposición audiovisual que lleva, que ilustra la historia de esta obra. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, al momento de nosotros ingresar a la Capilla Original, no tenemos un guía como tal. Entonces, al decidir traer la réplica de la Capilla Sixtina al pueblo de México y saber que estamos creciendo la cultura, tratamos de mandar las escenas más importantes de los frescos de Miguel Ángel con la parte auditiva. Entonces, por eso, cuando tú entras al salón, empiezas a sentir la atmósfera de la iluminación y el audio. ¿Qué significa para los mexicanos el poder apreciar una exposición de estas características? Bueno, primero, nos tenemos que sentir orgullosos de, por primicia, ser el primer país que tiene la Capilla Sixtina en su tierra. Que el Vaticano haya otorgado un permiso de esta magnitud para México. O sea, estamos entrelazados entre Vaticano y México. O sea, el pueblo ha querido desde el Papa Juan Pablo, Benedicto y a la fecha ahorita el Papa Francisco. Y yo creo que una parte de agradecimiento del Vaticano es dar ese permiso y ese registro de esta belleza. ¿Cuál es el procedimiento para obtener el acceso a esta exposición? Bueno, el acceso te puedes subir a la página de www.superpase.com. Seleccionen el día, seleccionen el horario, es completamente gratis. Y solo les pedimos que sí tengan paciencia porque realmente se están abarrotando los horarios. Hemos tenido hasta filas de una hora de espera. Y si no pueden estar en la liga, pueden venir a la taquilla y se les entregan pases gratis. Todo es completamente gratis, pero la espera en taquilla general es de dos horas. ¿Hasta cuándo estará abierta la exposición al público en la capital mexicana? Vamos a estar hasta el 24 de julio. Estamos de las 11 de la mañana a las 20 horas, de lunes a domingo. Invitamos al público de Horizonte Iberoamericano a la Capilla Sixtina en la Ciudad de México. Los invitamos del 6 de junio al 24 de julio aquí en el Monumento de Revolución. Los esperamos. Una vez que la Capilla Sixtina concluya su estancia aquí, se tiene previsto que recorra ciudades como Puebla, Monterrey, Guadalajara, León y Toluca. Una de las figuras más interesantes dentro de las letras latinoamericanas del siglo XX, por su fuerza y honestidad de su narrativa, es la de Ciro Alegría. Veámoslo en el siguiente perfil. Ciro Alegría, escritor, periodista y político peruano, ilustre representante de la vertiente regionalista e indigenista en la literatura, nació el 4 de noviembre de 1909. Su obra escrita en su mayoría en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado, se ve dignamente representada por novelas como La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos y El Mundo es Ancho y Ajeno, esta reconocida con el Gran Premio de Novela Continental. Ciro Alegría también brilló como cuentista y entre su producción dentro del género destacan títulos como Duelo de Caballeros y La Ofrenda de Piedra. En sus últimos años, su salud fue precaria y aunque no cesó de escribir, dejó inconclusas varias de sus novelas, cuyos fragmentos fueron publicados después de su muerte, ocurrida el 17 de febrero de 1967. Uno de los eventos más esperados en Yucatán, México, es La Noche Blanca, que recientemente celebró su edición de este año. Esta es la información. La Noche Blanca, arte a tope. Un festival realizado en la llamada Ciudad Blanca de Mérida, en México, llenó de vida a las calles, parques, galerías y a numerosos rincones del centro histórico de esta ciudad capital el pasado mes de mayo. La sexta edición de la Fiesta de la Cultura, organizada por el Ayuntamiento de Mérida, atrajo a miles de meridanos y visitantes que disfrutaron de un amplio programa artístico en una jornada que duró dos días. Precisó el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dozal, que la amplia oferta cultural con más de 170 actividades en 65 foros y la participación de más de 600 artistas, lo que convierte al centro histórico en un gran festival, donde los protagonistas son los ciudadanos y nuestra cultura. Señaló que el lema de La Noche Blanca, arte a tope, se debe a que cuando cae la noche, todos los rincones del centro histórico son espacios para alguna manifestación del arte, desde rap hasta teatro regional, títeres, arte callejero, música, artes plásticas, literatura. Ya ve a Alonso Gorbis, trabajador municipal, fue el encargado de la narración en el paseo guiado. De manera amena relató anécdotas y datos históricos, sucesos curiosos, hechos trágicos y tantas historias que albergan los mausoleos, muchos de ellos con esculturas que son verdaderas obras de arte construidas con mármoles europeos. Cientos de meridanos y visitantes conocieron más a fondo la riqueza arquitectónica del lugar. La dibujante y pintora estadounidense radicada en Yucatán desde hace 40 años, Georgia Charujas, exhibe por primera vez en la Ciudad de México su obra en la exposición Adentro del Espejo. La muestra consta de 42 dibujos a lápiz y tinta, acuarelas, collages y mixtas, y se representa en el Museo José Luis Cuevas, ubicado en la calle de Academia 13, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta el próximo 10 de julio. Ya que la expositora no pudo viajar a la Ciudad de México por motivos de salud, Carlos García Ponce, director ejecutivo del Museo Fernando García Ponce Macay y la Fundación Cultural Macay, instancias promotoras de la exhibición, explicó que la temática del artista se basa en las visitas de seres que recibe, ya sea en sus sueños o ensoñaciones, cuyos rostros registra en sus papeles. García Ponce expresó que uno puede ver un grabado de hace 40 años y se ve igual que su obra actual. No hay evolución dentro de su arte, no creo que sea algo que tenga relevancia dentro de su mundo. Lo que sí le importa es cómo interpreta las visitas que recibe, y eso es lo que plasma. El gobierno de Ecuador firmó recientemente dos convenios con las empresas multinacionales Schurumberger y Pfizer para impulsar la formación dual de los estudiantes de carreras técnicas en Ecuador. Según la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación Cenecit, a través de los convenios firmados se garantiza que los alumnos se formen a partes iguales en las aulas universitarias y en las empresas. En el caso de Schurumberger, se busca desarrollar acciones que permitan la implementación de las carreras técnicas y tecnológicas a través del uso de la infraestructura de esa transnacional líder en servicios petroleros, con la finalidad de que los estudiantes puedan realizar sus prácticas curriculares bajo la modalidad de formación dual, apuntó la Cenecit en un comunicado. El texto agrega que otro punto a destacar es que esta multinacional está interesada en potenciar y desarrollar carreras enfocadas en su campo profesional y se compromete a brindar el asesoramiento técnico a los institutos superiores tecnológicos públicos. La farmacéutica Pfizer brindará por su parte asesoría a los institutos para la elaboración de las mallas curriculares de las áreas de biotecnología y química y desarrollará programas de formación continua para capacitar en temas de calidad total, buenas prácticas de manufactura, sistemas de calidad ambiental y el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales. Según la Cenecit, el acuerdo impulsará la implementación de proyectos relacionados con carreras técnicas o tecnológicas superiores en áreas de biotecnología, química y salud. Me encuentro en la explanada de la delegación Venustiano Carranza, donde se ubica la biblioteca virtual Tlatuani desde 2005. La biblioteca está instalada dentro del avión modelo McDonnell Douglas DC-9-14, que fue construido en 1970 y operó durante 30 años. Su ubicación se eligió considerando que fue en esta delegación y concretamente en los antiguos llanos, que hoy son la colonia Jardín Balbuena, donde se inició la avión en México hace ya más de 100 años. ¡Vamos a verlo! Tlatuani es el nombre de este avión, en honor a los antiguos gobernantes de los pueblos nahuas. En su interior, cuenta con computadoras con simulacro de vuelo, acceso a internet, enciclopedias y alrededor de mil libros para que niños, jóvenes y adultos echen a volar su imaginación. Me encuentro con Adriana Edo, encargada de la biblioteca virtual. Adriana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos podrías platicar un poco acerca de las actividades que ofrece la biblioteca? Es internet gratuito, se les ayuda a los niños en sus tareas en las tardes y mis compañeros de la tarde están para apoyarlos en alguna duda que tengan. Digamos entonces que es muy común aquí la presencia de los niños que vienen a hacer tareas. Sí, y en la tarde es muy común que los papás traigan a los niños a hacer sus tareas. Ok, aparte del internet gratuito, ¿qué otras actividades ofrece aquí la biblioteca? Son visitas guiadas básicamente a nivel preescolar, primaria y secundaria. Muy bien, entonces digamos la mayoría de las personas son jóvenes que vienen a hacer tareas o vienen también a investigaciones, ¿qué otro tipo de actividades? Investigaciones también básicamente ya personas también adultas. Ah, muy bien. Y con respecto al horario de visita, ¿cuál es el horario? De lunes a... es de martes a domingo. Los lunes estamos de 1 a 7 porque se le hace mantenimiento al avión y de martes a domingo de 9 a 7 en horario corrido. Buenas tardes, ¿están bien o quieren que se les active el aire acondicionado? No, estamos bien. ¿Están bien? Ok. Sí. Invitamos al público de Horizonte Iberoamericano a que venga a conocer esta biblioteca virtual. El cine puede ser un medio muy valioso si hablamos de rescatar rasgos culturales que se encuentran en riesgo de desaparecer, como lo son algunas lenguas indígenas. Veamos el ejemplo en la siguiente nota. Con solo 16 hablantes en el país, la lengua soqueayapaneca, una de las 364 que se preservan en la República Mexicana, fue rescatada en el cortometraje El Mono y el Trueno, proyectado en el aula José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes en Art, ubicado en la Ciudad de México. En un acto enmarcado en el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y Desarrollo, celebrado recientemente, fue presentado este material animado, narrado por Manuel Segovia, Isidro Velázquez, Manuel Segovia hijo y Cirilo Velázquez, con subtítulos en español. A partir de 2002, se adoptó la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural. La Asamblea General de la ONU declaró el 21 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En su oportunidad, Javier López Sánchez, director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, destacó que la lengua es una gran articuladora de la parte afectiva del ser humano y, por supuesto, de la cognición. La diversidad cultural, expuso, es una característica notable e inherente de la sociedad mexicana. Es decir, todos son diversidad. Es lo que caracteriza a la sociedad y la enriquece como nación. Nos sentimos muy honrados de presentar el resultado de un proyecto de base comunitaria, un proyecto como el cortometraje, a través del cual podremos escuchar y acercarnos a una de las 364 lenguas indígenas de México, una lengua en alto riesgo de desaparecer por contar solo con 16 hablantes, expresó el funcionario. La cerámica negra de Ginoteca y Matagalpa es una manifestación representativa del arte popular de Nicaragua, que les invito a ver en las siguientes imágenes. La cerámica negra de Ginoteca y Matagalpa es un proyecto de base comunitaria, de Ginoteca y Matagalpa es una representativa del arte y un enriquece de la Corte, en el contexto de la Corte de Hacienda y Matagalpa. La cerámica negra de Ginoteca y Matagalpa es un proyecto de base comunitaria, de la Corte de Hacienda y Matagalpa. La cerámica negra de Ginoteca y Matagalpa es un proyecto de base comunitaria, Llegó el momento de despedirnos por ahora. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla O que nos escriban al correo Sus opiniones, comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros Y los invitamos a que no se pierdan nuestra próxima emisión Se despide de ustedes María Antonia González Hasta la próxima ¡Gracias!